Gracias. Esto aleja la posibilidad de realizar alguna actividad física deportiva y, conforme pasan los años, se dificulta la capacidad de autorrepresentarse en situación deportiva por parte de las mujeres, autoconcebirse como deportistas. Estamos, por lo tanto, hablando ya de mujeres en este ámbito de lo que podríamos decir la exclusión y prácticamente con ello paso a la segunda parte de mi intervención. Para ellas, la dimensión deportiva en sus vidas está prácticamente ausente. Casi nadie prefigura a estas mujeres realizando un deporte. Esto es un claro indicador de exclusión de un grupo. Pocos se preguntan por qué un segmento de la población este tiene prácticamente vedado el acceso a las ventajas que proporciona el deporte, salud, ocio, amistades. Se considera casi como algo natural. Lo raro sería casi pensar lo contrario. Además, estas mujeres tienen cargas materiales que hacen muy difícil compatibilizar con el deporte, la organización de la vida cotidiana, con un trabajo que les reclama horas. Además, los costes posibles del transporte para desplazarse o de inscripción a una institución, un gimnasio. El cuidado de los niños durante la ausencia a la hora de hacer la práctica deportiva, la actividad física. Y no hay una red de servicios públicos que se ocupe de esto claramente. Además, de estas estrechezas económicas y materiales, habría que sumar otras carencias que estas mujeres tienen de partida. Por ejemplo, vínculos y contactos sociales a veces más débiles. En el caso de las inmigrantes, esto es clarísimo. Las relaciones familiares o amistosas están más dificultadas por la distancia, por ejemplo. Todo esto también es una forma de pobreza. No estaría solo la pobreza económica que viven, sino que habría también una pobreza de relaciones sociales y pobreza deportiva. Pero si hacer deporte significa hacer amigos, facilitar su práctica sería incluso una forma de luchar contra la exclusión. No solo a través de las medidas económicas o laborales, sino también a través de estas medidas podría combatirse esta exclusión social. Me voy a centrar en algunas ventajas que el deporte puede tener con estas mujeres. Habría otras tantas, pero por resumirlas, las ventajas potenciales es que para ellas podría tener proyectos deportivos, actividad física, deporte, para mejorar sus condiciones de vida. Primero, el conocimiento sobre su cuerpo, el cuidado del cuerpo. El cuerpo es el soporte biológico de las relaciones sociales. Estar en forma y tener confianza en tu cuerpo mediante el deporte puede hacerte más sociable. Probablemente también otra ventaja sería la de establecer nuevas relaciones, consolidar un grupo de amigas. Podría ser una herramienta para potenciar la participación y el asociacionismo y los vínculos entre estas mujeres. El espacio deportivo y el espacio asociativo no están tan lejos. No es una utopía unir a un grupo de mujeres vecinas a través del deporte. Pueden pensarse actividades deportivas en torno a la escuela. Son cuidadosas de esta situación de sus hijos. Ellas se ocupan mucho de llevarlos. Incluso se podrían realizar actividades con los niños. Un indicador, la principal variable que favorece la práctica deportiva es el deporte que hagan las madres. Con lo cual, este deporte de las madres va directamente correlacionado con el deporte que pueden hacer los hijos y las hijas. Allí se encontrarían en la escuela con otras madres. La escuela contribuiría a casar mejor tiempos deportivos y tiempos familiares y con ello a una mejor integración social. Últimamente habréis comprobado la fuerza que están teniendo los equipos de mamis en muchos deportes. Son muy exitosos estos grupos de mujeres. Crean mucha afición. El deporte sirve de cemento para, entre ellas, y de reconocimiento, autorreconocimiento, dedicación, cohesión social, grupal y gusto por participar en algo que se ha decidido hacer. Por supuesto, habría que hablar de otras ventajas, como son los beneficios en salud, en reconocimiento. Insisto, cuando alguien hace algo bien valorado socialmente, obtiene reconocimiento social. Y probablemente para tener una mayor autonomía y afrontar las discriminaciones. Voy a presentaros dos investigaciones que hemos hecho dentro de este grupo de deporte e inserción social para ofreceros algunos resultados más ventajosos de este uso del deporte con mujeres en situaciones sociales. Y para hacerlo de una manera más dinámica, voy a presentar las investigaciones con algunas fotos y un vídeo que luego pasaré, un vídeo breve que luego pasaré. La primera investigación que os presento es esta que titulamos Mujeres en forma contra la exclusión. Fue un encargo de la Dirección General de la Mujer de la Generalitat Valenciana y de Bancaja, lo que por entonces era Bancaja. La hicimos hace unos años. Y que nos encargó hacer una exposición fotográfica y un informe sobre esta cuestión. También el objetivo de la investigación era estudiar el uso del deporte con mujeres en situaciones de exclusión social, que era un tema poco tratado y que realmente lo sigue siendo. Usamos una metodología de recopilar experiencias innovadoras en la Unión Europea y en una fase seleccionar cinco de estas experiencias exitosas para estudiarlas como estudio de caso, con visitas sobre el terreno. Hicimos allí, nos desplazamos a cada una de las experiencias que ahora voy a contar, cuatro o cinco días. Hicimos entrevistas a los monitores, a las personas que practicaban. Seleccionamos los casos por tipo de problema. Algunas veréis que tienen que ver con un hábitat urbano degradado, otras con cuestiones étnicas, otras con cuestiones más de clase social. También por tipos de objetivos de la intervención. Algunas son más preventivas, otras más rehabilitadoras, podríamos decir. Es decir, tratamos de sistematizar las buenas prácticas y de valorar su posible transferencia a otras realidades. Y os resumo ahora los cinco casos que estudiamos, que son esos. No sé si se ve muy bien porque hay poca nitidez a la hora de cortar y pegar ahí en el power. Pero, como voy a ir hablando uno por uno, os comento primero este caso, que lo titulamos Montfermey, que es un barrio de la periferia parisina. Es un barrio desfavorecido de la llamada Banlieue, en París, que fue y es un barrio particularmente conflictivo en las grandes revueltas que hubo en el 2005, pero antes también surgieron en Montfermey. Por lo tanto, es un barrio donde la crisis económica y la crisis urbana está permanentemente abierta y tienen muchas actividades para jóvenes y deporte. Si veis, es un barrio... No. No sé qué pasa, que no están las fotos. No están las fotos de este caso, me parece que sí que están las del siguiente. Sí. Bueno. Os cuento, no obstante, aunque solo tenemos esa foto, es un barrio con esos grandes edificios. Había incluso uno de 400 metros de largo, estas grandes colmenas de estos barrios. Y llegamos un día lluvioso. Creo que en las otras fotos se ve mejor el barrizal. Las chicas entrenaron para nosotros en ese barrizal porque tenían pensado entrenar en el polideportivo ante el chaparrón que había caído hace un rato y tuvieron ese gesto hacia nosotros. En un contexto complicado de los equipos de chicos que habían sido penalizados por violencias deportivas, los trabajadores sociales... Había un fuerte vínculo entre los trabajadores sociales y educadores, la escuela y la escuela. Nos contaron cómo los equipos de chicas habían mejorado mucho, incluso, las actitudes de los equipos de chicos. Con lo cual, las chicas estaban teniendo un papel de dar este aire más de club ciudadano, con menos violencias y menos suspensión por actos de violencia que habían tenido los equipos de Montfermey. Esta gestión de proximidad con todos estos voluntarios, trabajadores sociales y escuela, pues daban una fuerza a esta experiencia. Los logros que tenía... Lástima que no se puedan ver las fotos porque se ven muy bien algunos aspectos, como la propia promoción de práctica deportiva de las chicas en estos barrios, los efectos del abandono son notables. Se veía también en las fotos esta mejora de las relaciones interétnicas, donde los tres grandes grupos que hay en el barrio, jóvenes francesas de origen, blancas, jóvenes negras, jóvenes procedentes del Magreb, pues están unidas, están abrazadas, jugando al fútbol. En el concreto, era el fútbol lo que va el deporte de estas chicas. Los trabajadores sociales nos comentaban que la mejor solución para la xenofobia estaba siendo que los padres de todas ellas pudieran ir a los entrenamientos y ver cómo estaban juntas. Ese es un proyecto exitoso. Obtuvo en 2003, me parece, un premio muy importante en Francia, FENUR-REVER, que lleva una asociación que se llama PELS, que tiene una gran financiación y un gran prestigio esta asociación allí. El segundo paso que querría presentaros, no tenemos la portada, pero es este que estudiamos aquí en Barcelona, una experiencia desarrollada por el GEDE, el Grupo de Estudios de Deporte. Recibió también un premio, por lo tanto, seleccionamos experiencias que habían tenido buenas prácticas, prácticas exitosas, el premio Aurelia Capmani del Ayuntamiento de Barcelona. Y en este caso estamos hablando de la chilaba al chándal, actividad física con mujeres magrebíes. En este caso, el tema era el de las mujeres magrebíes. No voy a daros muchos datos porque nosotros hemos hecho un proyecto similar y os lo voy a contar con más detalle después. Pero si veis, el caso de estas mujeres realmente es un ejemplo que nos muestra una situación extrema de segregación, con limitaciones culturales y religiosas. Necesitaban permisos de los maridos para poder participar en estas actividades. Entonces, había limitaciones en cuanto al conocimiento del cuerpo debido a la falta de experiencias corporales, motrices, que obligaban a una atención particular hacia esta cuestión. No obstante, había muchas ventajas que luego profundizaré en ellas, como acercar el deporte a estas mujeres. La cohesión grupal y el componente lúdico, muy valorado por ellas, este componente lúdico. El cambio en el cuerpo y en las concepciones y en sus vivencias del cuerpo. Luego profundizaré más. El tercer caso, como veis ahí, creo que en este parece que se van a ver tanto la portada como las fotos, lo titulamos una carrera contra la delincuencia. Es un proyecto NACRO, que es una ONG, NACRO, cuya web os recomiendo visitar. Yo creo que poniendo en Google el proyecto NACRO os lleva directamente. Es una ONG que trabaja el tema de salud, educación y deporte con colectivos para prevenir la violencia, pero con colectivos también de reclusos. Con lo cual, hacen un montón de proyectos con este enfoque integral. En este caso, nosotros fuimos a uno que tenían desarrollado en un barrio de Manchester, East Manchester, una zona de declive industrial. Es el cuarto barrio más pobre de Inglaterra, con los problemas que os podéis imaginar. Y el proyecto que estudiamos es uno en el que chicas muy jóvenes que hayan podido tener algún contacto predelictivo o problemas con los servicios sociales o incluso con la policía, pues pudieran a través del deporte prevenir o frenar en la medida de lo posible, a través de la práctica deportiva, estas situaciones. Los servicios sociales derivaban a las chicas a estas actividades deportivas, incluso la policía, que tiene mucha participación en el proyecto, también lo hacía. En este caso, el deporte que cubrimos ese día es este, el netball. He puesto esta foto porque el proyecto está muy bien dotado. Hay fondos de la lotería, hay fondos gubernamentales, hay muchos fondos privados, donaciones, que mucho trabajo voluntario, dinero de las empresas. Si veis, las instalaciones eran excelentes, habían sido hacía poco el lugar donde se habían producido los juegos de la Commonwealth, con lo cual eran unas excelentes instalaciones. Las chicas practicaban este deporte que os cuento, el netball, pero había otros. Y las ventajas, por resumirlas, pues tenían que ver con, podréis deducir casi, prevención de estos comportamientos delictivos, desarrollar actividades que permitan usar mejor el tiempo libre, y promover el tiempo de ocio, y promover estilos de vida saludables. Una cuarta experiencia que os querría mostrar sería la de esta que llamamos el racismo fuera de juego, sobre mundiales antirracistas que se desarrollaba en una ciudad del centro de Italia, Reggio Emilia, y donde nos desplazamos para ver un evento alternativo muy interesante, una iniciativa muy interesante, que es esta de los mundiales antirracistas, donde una red de asociaciones italianas y europeas se unen con el objetivo de reducir la violencia y el racismo en el deporte. En estos mundiales hay bastantes equipos solo compuestos por inmigrantes, equipos mixtos, equipos de mujeres, y seleccionamos uno de estos equipos, este del Galileo Feminile, para analizar un poco la cuestión, un poco a la par, esta iniciativa interesante de los mundiales antirracistas, por lo tanto teníamos el tema de la multiculturalidad y el tema de un equipo de mujeres, como es este del Galileo Feminile, que viven en un barrio desfavorecido, y en ese barrio el equipo tiene un alto sentimiento de grupo e implicación social sobre las cuestiones de exclusión, ahí las tenemos posando como junto en el equipo, veis las edificaciones, es también un barrio difícil, por lo tanto en esta experiencia se mezclaban varias cuestiones desde el hábitat degradado hasta la cuestión multicultural a la cuestión de un equipo particularmente de mujeres y particularmente implicado en el barrio. La última experiencia que os comento es esta que hicimos en Valencia y que llamamos Liga para Integrarte Mujeres Ecuatorianas en el Cauce del Turia. Son mujeres que participan en una liga de 14 equipos, de fútbol 7 de mujeres, todas, en este caso, todas eran ecuatorianas, pero en otros equipos había mucha mezcla de mujeres brasileñas, colombianas, por lo tanto de madres transnacionales, muchas de ellas cuidaban aquí los hijos, los mayores de familias españolas, tenían las suyas, sus hijos en otros, en sus países. Y bueno, como podéis imaginar, encontramos muchísimas ventajas sobre su actividad física y su práctica deportiva, la realizan en el Cauce del Turia, si habéis estado en Valencia, el Cauce del Río está seco y hay un montón de instalaciones deportivas, es un área de ocio y deporte estupenda, si veis ahí se ve el TUM, uno de los puentes, ellas entrenan en los campos deportivos que están detrás, ahora veremos alguna foto. Y las ventajas, pues también podéis imaginarlas, era una oportunidad de estar juntas cuando podían, por sus trabajos, porque realmente trabajan en muchos casos de internas, con lo cual era difícil juntarse, pero la experiencia era de un gran refuerzo de su identidad, de una gran cohesión grupal y, por supuesto, de una diversión intensísima de ganar su tiempo de ocio, de ganar un espacio en el juego. Realmente mostraron una actitud de pasión hacia el juego, ocupaba un lugar muy importante. Pese a los pocos esfuerzos y pocos recursos que ponía el ayuntamiento, en el momento que la hicimos, además estaba una... Políticamente era muy... Notamos muy poca sensibilidad al deporte femenino, sin vestuarios, les daban los horarios más intempestivos, daban una clara prioridad al fútbol masculino. Pero este deporte realmente representaba, en cuanto a su potencial, una gran baza para reducir actitudes xenófobas, tan solo un paseo por el cauce del río, una tarde de fútbol, pues rompería ese binomio fatídico de vincular inmigrante y situaciones delictivas. Aquí las llevamos un día a jugar al campo de la Politécnica de Valencia, que, bueno, pues estuvieron como si hubieran conseguido jugar en la Champions, o no, algo parecido, porque normalmente jugaban, si veis, en campos de tierra, mucho más duro. El segundo proyecto que os querría contar, y básicamente poneros un vídeo, que va a ser lo más práctico, lo llamamos Tras el Velo, lo hicimos con mujeres magrebíes, ese es el título, lo hicimos en Gandía y en Valencia, entre 2010 y 2013, y colaboraron la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia, dentro del grupo Deporte e Inserción, el Ayuntamiento de Gandía, y conseguimos también financiación del Consejo Superior de Deportes para llevarlo adelante. Es un proyecto, si reitero lo que he dicho antes, donde hay muchas dificultades que viven las mujeres, en los países de tradición islámica, a la hora de practicar deporte, las dificultades son considerables, desde aquellas relacionadas con la concepción del cuerpo, que ya os he comentado, y de aceptar una cultura del movimiento, dificultades sociales, ligadas a las normas de segregación, de espacios, relaciones sociales, cubrirse el cuerpo, dificultades familiares, están ligadas a una fuerte división sexual del trabajo, del trabajo doméstico que les toca, y el deporte, en todo este contexto, supone un espacio conflictivo, porque lleva la cultura del movimiento, aporta el carácter lúdico, aporta el carácter de controlar, dirigir, moldear el propio cuerpo, la posible delgadez, cuando el arquetipo de las mujeres magrebíes, de las mujeres árabes también en general, es de ser unas mujeres gruesas, el color de la piel, blanco, simboliza la pureza, y si realizas prácticas deportivas, o estás al aire libre, pues probablemente te puedes poner morena, y eso está vinculado a significantes negativos, en el caso de la... identificado con mujeres que trabajan, por así decirlo. Y esto, este deporte espacio conflictivo, desata miedos, vínculos... Buen día, Totón. Primero, querría agradecer la invitación a los organizadores de la jornada, la décima jornada, a la comunidad de práctica de actividad física y espor al Centro de Penitenciarios, en particular a Oriol Parés, con quien he estado más en contacto para la preparación que ha realizado de la jornada. Hay que reconocer el buen trabajo que hace la COP, he estado mirando estos días todos los materiales que tienen colgados, que son de gran utilidad en esta dedicación al deporte en las prisiones catalanas, con esta producción de conocimiento en un trabajo difícil y de tanto valor social que hacéis todos, finalmente. En segundo lugar, querría agradecer también la sensibilidad, había escrito la misma palabra que ha utilizado la directora de este centro, por elegir este tema de las desigualdades deportivas de las mujeres y de sus situaciones de exclusión. No olvidemos que la mayoría de las presas han pasado por estas situaciones, antes de entrar en prisión, acoso, drogas, origen étnico, dificultades económicas, con lo cual hay mucha relación entre el tema de la jornada de mujeres en situaciones de exclusión y la situación más límite de su entrada en prisión. Este tema de las desigualdades de las mujeres, aunque parece un tema ya muy tratado y que se dan pasos adelante en la igualdad entre varones y mujeres, realmente no paramos de sorprendernos, un día sí y otro también, con algunas informaciones que más bien señalan retrocesos. Por eso no está de más, ni mucho menos, hablar sobre ello. Voy a dividir mi intervención en tres apartados. Bueno, no hay problema, yo creo que está bien. En la primera parte voy a tratar de analizar y describir desigualdades y discriminaciones en el deporte de las mujeres, independientemente de que esté vinculado a situaciones de exclusión. En una segunda parte voy a pormenorizar en sus situaciones de exclusión deportiva, clase social, etnia, condición migratoria, cómo influye eso en el estado de variables en el deporte. Y finalmente, en una tercera parte voy a revisar el papel del deporte en las mujeres reclusas. Voy a tratar de aportar algunas respuestas y propuestas desde las investigaciones que realizamos. Elisabeth ha contado en este grupo de deporte e inserción social. Trabajamos en la Universidad de Valencia y en la Universidad Politécnica de Valencia. Yo pertenezco a la Universidad de Valencia. Y hemos trabajado desde hace prácticamente 20 años con el deporte para mejorar las condiciones de vida de colectivos desfavorecidos o colectivos que viven en situaciones de desigualdad, de vulnerabilidad. Componemos el grupo sociólogos y expertos en ciencias del deporte y en particular me voy a centrar sobre mujeres en situaciones de exclusión. He de adelantar que contamos con menos experiencia de investigación en el tercer punto, en el caso de las mujeres en prisiones, pero para suplir esta menor dedicación he preparado una revisión bibliográfica sobre el tema específico de mujer, deporte y prisión que puede aportarnos una descripción del estado de la cuestión en esta situación. He preparado también una bibliografía específica sobre este trío de cuestiones, mujer, deporte e inclusión, a la que podéis acceder porque en breve van a colgar los materiales, tanto esta presentación como esta bibliografía y podréis acceder. Hay mucho que hacer en este terreno del deporte de la mujer y la prisión. Y vosotros y vosotras que estáis al pie del cañón, en las prisiones, podéis emprender estas investigaciones que hacen falta, como vamos a ver luego, para conocer las barreras y los beneficios del deporte entre las mujeres reclusas. Espero que tengamos tiempo, espero no consumir yo todo el tiempo, hablar en torno a 50 minutos de esta hora y media que parece que tenemos y tener un rato para escuchar y aprender de vuestras experiencias y provocaros a que hagáis ejercicio, en este caso, no ejercicio físico, ejercicio mental sobre esta cuestión. De acuerdo. Si comienzo con el primer apartado dedicado a las desigualdades y discriminaciones en el deporte de las mujeres en general, sin problemas sociales añadidos, que las sitúen en condiciones de exclusión, he de decir que, si nos hubiésemos reunido aquí hace 10 años, incluso un poco más, en esta misma sala, para hablar de este tema, de las desigualdades de las mujeres en el deporte, hoy prácticamente, y cabría añadir, desgraciadamente, serviría el mismo discurso. La agenda de investigación actual en el deporte y género es muy similar en estos últimos 15 o 20 años. Las grandes recopilaciones de textos de las especialistas fundamentales en la materia, Gertrude Fister, Karen Appleby, Adrian Milne, Leslie Fischer, incluyen hoy prácticamente los mismos temas que las recopilaciones que hicieron en las grandes editoriales científicas hace 10 o 15 años. Infrarrepresentación de las mujeres en roles directivos y técnicos, desigualdades en la práctica, lo que podríamos llamar la brecha, la distancia de práctica entre varones y mujeres, discriminaciones en los medios de comunicación, acoso sexual, estereotipos y abandono en la adolescencia, intersecciones entre cuestiones raciales, étnicas y género, sobre todo esto en Estados Unidos y en Inglaterra, donde esta cuestión es más central. Esta persistencia de temas de investigación casi recalcitrante, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, nos obliga a seguir preguntándonos sobre esta cuestión. ¿Por qué el deporte es un ámbito tan refractario a los avances en igualdad? ¿Por qué, además, las desigualdades entre sexos presentan en el deporte tanta magnitud, tanta nitidez? Tomo, por ejemplo, la presencia desigual en los medios de comunicación, donde existe realmente una ceguera de género deportiva, o las sumas cuantiosas que mueve el deporte masculino comparativamente con el femenino y que crea una brecha salarial en lo deportivo inmensa. Cuando este tipo de desigualdades de brechas ocurren con tanta magnitud en otros ámbitos, como podría ser la política o la educación o el trabajo, se crea una gran alarma y se ponen en marcha grandes programas de acción para intervenir sobre esa cuestión. Sin embargo, en el deporte este tipo de desigualdades parecen aceptarse sin gran escándalo, sin apenas protestas, pasan a veces inadvertidas, se olvidan rápido, a veces se naturalizan e incluso se viven con cierta resignación, lo que resulta ser una nítida situación de exclusión deportiva. Yo hablaría de situación de exclusión deportiva que provoca que más de la mitad de las mujeres en la actualidad no puedan acceder al deporte y la actividad física con los beneficios que ello podría traer para su vida personal y social. Esto sucede en un campo de profundas contradicciones. Por un lado, el deporte de las mujeres aparenta una situación de normalidad, satisfactoria incluso, ya que ofrece resultados destacables en el ámbito competitivo y en la élite deportiva. Y ha mostrado una evolución positiva en el nivel de práctica en general en estas últimas décadas. Pero, por otro lado, esto convive contradictoriamente con discriminaciones institucionalizadas muy frecuentes, como por ejemplo la propuesta de poner falda a las boxeadoras olímpicas o los viajes en clase turista para los equipos femeninos y en business para los masculinos. O sea, una situación de bipolaridad extrema. Por un lado parece que se ha normalizado, pero por otro lado encontramos que desde las instituciones se plantean este tipo de situaciones. A veces un resultado deportivo parece constituirse como un momento de cambio, sin vuelta atrás. Como, por ejemplo, el triunfo de este equipo de chicas en una liga infantil, el año pasado, un equipo de Lérida, creo, en la que jugaban sobre todo equipos de niños. Y el equipo de las niñas fue el campeón o el de la joven que hace unas semanas ganó el campeonato del mundo Moto3 frente a 40 pilotos o que las mujeres ganen tantas o más medallas que los varones en alguna olimpiada reciente. Sin embargo, estos resultados que parecen traer un cambio de época, por así decirlo, en torno a la igualdad, sin embargo, son destellos momentáneos que muchas veces pierden su brillo, la fuerza del momento, y cuando consultamos poco después las estadísticas, nos devuelven otra vez estas estadísticas la imagen de la persistencia de desigualdades. ¿Cuáles son, a mi entender, los cuatro o cinco grandes rasgos que mejor resumen la desigualdad deportiva entre varones y mujeres? Mejor la explican e intentaré, bueno, pues dar posibilidad de que estas propuestas podamos tratarlas y discutirlas también después. La primera sería la constatación de unas tasas más bajas de práctica deportiva de las mujeres. En la última encuesta de hábitos deportivos, echa en 2015 para España, contestan que practican al menos una vez por semana deporte el 50% de los varones y el 42% de las mujeres. Hay ocho puntos de diferencia. Esta diferencia se ha recortado desde las primeras encuestas que se realizaron y que permitirían distinguir tres grandes etapas que rápidamente comento. La primera etapa en los estudios de práctica de actividad femenina sería entre 1980 y 1995, donde se da un gran proceso de democratización deportiva. tanto varones como mujeres crecen en torno a 15 puntos porcentuales el grado, el nivel de práctica deportiva, 1980-1995. Hay un segundo periodo en 1995 y 2010 donde los varones se estabilizan, estos otros 15 años, por lo tanto, los varones se estabilizan y las mujeres tienen un ligero aumento. Y finalmente, hay una etapa más reciente de estos últimos ocho años, de esta última década que está transcurriendo entre 2010 y 2018, cuyos resultados veis ahí, donde hay en torno al deporte de las mujeres una ralentización e incluso un retroceso. Crece el número de mujeres que no practican nunca. Si veis en este gráfico que tenéis ahí, tenemos en las filas los años 2010, 2014, 2018, son datos del Eurobarómetro. No he cogido datos de la encuesta de hábitos deportivos porque hasta 2010 hay una serie continua, desde 1980 hasta 2010 hicieron esta encuesta un equipo y mantenía la comparabilidad entre una encuesta y la otra cada cuatro años, pero en el 2010 cambió el equipo que hizo la encuesta y es difícil comparar los datos de 2010 y de 2015. En cambio, en el Eurobarómetro tenemos esa serie que nos permite hacer algunas observaciones importantes e interesantes sobre esta última década. Si veis, tenemos en las filas los años y en las columnas el grado de práctica y encontramos que las mujeres que están en rojo que practican mucho deporte a la semana, cinco veces a la semana, en esta última década se han reducido un poco, ha habido un ligero descenso, las que practican entre una y cuatro veces a la semana han tenido un pequeño aumento, pero se mantiene, si veis, desde el 28 se pasa al 29%, las mujeres que practican una vez a la semana más o menos tienen un claro descenso, eran un 20% las que contestaban a que practican en torno una vez por semana en 2010 y son un 12% en 2018. Y esta pérdida probablemente ha ido a las que contestan que nunca hacen deporte, eran un 43% en 2010 y un 52% en 2018. Son nueve puntos más. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede retroceder. Tenemos un poco la imagen de que este tema de la igualdad en todos los terrenos siempre va para adelante, pero muchas veces no va para adelante. Esto es una prueba de ello. Los datos de la encuesta de hábitos deportivos hecha en España dan un ligero aumento, pero es que se ha medido la práctica deportiva de otra manera y da ese aumento. Estos datos nos permiten, aunque sea con una muestra menor, captar, detectar ese descenso que está habiendo en la práctica deportiva de las mujeres. Con lo cual, y correspondientemente, el esperable freno en salud y bienestar que esto puede producir. Hay una segunda tendencia importante en lo que sería la desigualdad deportiva entre hombres y mujeres, que sería la identificación muy extendida entre deporte y virilidad. Estoy intentando mostrar causas, explicaciones, analizar los factores que crean esta brecha deportiva. Esta identificación tan extendida entre deporte y virilidad realmente resulta como la definición mayoritaria de deporte, su imagen más difundida, que más dinero mueve, es aquella que entiende el deporte como un espectáculo cargado de fuerza, de agresividad. Así, el deporte en muchas modalidades sigue constituyendo una especie de escuela de virilidad, de difusión de valores masculinos, fuerza física, combatividad, choques. Estas son características menos buscadas, menos valoradas por las mujeres a la hora de realizar actividades deportivas, tal y como consta en la encuesta de hábitos deportivos o en las encuestas de hábitos deportivos también en esta. Por su parte, los medios de comunicación elevan esta visión viril y competitiva del deporte al mayor nivel de excelencia y muchas veces la califican con la expresión lo habréis captado seguro de deporte en estado puro. Una metáfora esta de deporte en estado puro en la que este modelo deportivo viril se liga con la pureza y yo me pregunto ¿cuál sería entonces el deporte en estado no puro? Esta metáfora del deporte en estado puro desvela la profunda ruptura que se vive en el ámbito del deporte donde el espectáculo, el rendimiento, la rentabilidad, la competición se han apropiado del campo de significantes deportivos desbancando a una segunda división otros mundos deportivos posibles que siempre ocupan un lugar secundario o menor. Esta decisión deportiva hace batir récord de beneficios en estado puro a las empresas de comunicación y de deporte pero como veremos más adelante va en detrimento de un deporte saludable y recreativo que muchas veces es más deseado por las mujeres y que no tiene espacio en los medios de comunicación con esta ceguera deportiva que os he contado. Tienes que ser verdaderamente una heroína llegar a todas las finales para conseguir una efímera atención de los medios. No me detengo en las investigaciones que las hay que cuantifican la escasa presencia de mujeres en la prensa deportiva las más optimistas hablan de un 8 o 9% del total de noticias pero hay otras que incluso menos y paso a la siguiente tendencia que sería la disminución de las tasas de práctica deportiva en la adolescencia disminución sobre todo que afecta a las chicas. Este es un periodo crucial en la vida deportiva de chicos y chicas que en un breve lapso de tiempo ven cómo se reducen y se separan entre chicos y chicas los niveles de práctica. Esta es una cuestión particularmente preocupante porque el abandono del deporte a estas edades supone un alejamiento que difícilmente se recupera en edades más avanzadas. En el informe los hábitos deportivos de la población escolar en España que realizó el Consejo Superior de Deportes en 2011 puede seguirse la caída de práctica deportiva que se produce con la llegada de la adolescencia. A partir de los 13 años comienza un declive que se concreta en una pérdida de 14 puntos porcentuales para los chicos y de 28 puntos porcentuales para las chicas cuando alcanza los 18 años. Por lo tanto en estos 5 años se produce la pérdida que os acabo de comentar. Dadas las edades escolares que estoy comentando de la que estoy hablando yo denomino esta tendencia el fracaso escolar aplicado al deporte porque el abandono del deporte es ciertamente un fracaso educativo y social y afecta al doble además a las chicas. En el origen de este abandono de esta pérdida de práctica encontramos toda una gama de roles femeninos estereotipos y presiones hacia una feminidad separada de la práctica deportiva que podría dada su agresividad fuerza física riesgo de lesiones que afean el físico pues no casar bien con el sexo débil. Los medios de comunicación reproducen hasta la saturación esta idea mostrando a los chicos ejemplos exitosos de deportistas masculinos que alcanzan la gloria cada vez más joven además en edades más jóvenes mientras que las chicas encuentran modelos de imitación en otras esferas ajenas al deporte moda cultura espectáculo lo cual acaba alejándolas del ámbito deportivo y genera la sensación de que el deporte no les interesa. A los 18 años se producen las brechas más fuertes en el nivel de prácticas entre varones y mujeres en esa edad tan joven. Muchas de estas chicas muchas de ellas retornan al deporte más adelante pero solo bajo la llamada de lo que podríamos llamar el complejo cosmético médico publicitario que alimentado por el mundo de los famosos y del espectáculo hace recaer sobre las mujeres una atención permanente a su cuerpo. Esto se convierte en un objetivo de autofabricación sobre el que hay que mantener una alerta continua para que se acerque al modelo de cuerpo perfecto presentado en los medios de comunicación. Los gimnasios se llenan por tanto no por amor a la actividad física sino como espacio para cultivar el capital corporal. La experiencia gozosa y recreativa del deporte ocupa un segundo plano lo cual es negativo según mi opinión. Hay una cuarta tendencia en cuanto a la desigualdad deportiva y es que se produce debido a las desigualdades en el uso del tiempo entre varones y mujeres. En este caso ya no estamos hablando de mujeres jóvenes de adolescentes sino de mujeres en edades intermedias cuando llegan las responsabilidades familiares y laborales. En este caso los usos del tiempo son los usos sociales del tiempo son la clave para explicar las desigualdades y la baja práctica deportiva de las mujeres. Las grandes encuestas sobre uso del tiempo la última se hizo en 2010 muestran que las mujeres disponen de menos tiempo de ocio que los varones en términos cuantitativos un 20% de menos de tiempo de ocio que lo dedican a cubrir tareas domésticas y de cuidados. De esta manera quien lleva la carga de estas tareas de casa parecería no tener derecho a una esfera legítima de ocio autónomo y por tanto a la posibilidad de optar por usar este tiempo de ocio añadido que podrían tener en actividades como podrían ser las actividades deportivas. En los estereotipos tradicionales que todavía tienen una fuerte influencia no estar dispuesta a sacrificar las tradiciones. Yo creo que se habrá cargado el vídeo que os voy a poner inmediatamente si consigo hacerme con ello y si se oye bien. Duran nueve minutos. La iniciativa de Tras el Velo es un programa educativo-deportivo iniciado en el año 2010 con el fin de mejorar la integración social de las mujeres inmigrantes magrebíes residentes en Gandía. El proyecto Tras el Velo fue diseñado y coordinado por el Vicerrectorado de Deportes de la Universidad Politécnica de Valencia junto con la Unidad de Investigación Deporte e Insección Social de la Universidad de Valencia. Además, desde el inicio ha tenido el apoyo de la Asociación de Gestores Profesionales del Deporte de la Comunidad Valenciana que lo lideró y lo presentó a una convocatoria de ayudas del Consejo Valenciano del Sport consiguiendo así financiación para que el proyecto pudiera materializarse y ver la luz. Desde el grupo de investigación Deporte e Integración Social hemos realizado toda la tarea de diseño de este proyecto lo que ha implicado inicialmente una primera fase de documentación sobre la mujer y la sociedad árabe para poder posteriormente planificar mejor la actividad deportiva y finalmente hemos evaluado esta actividad deportiva a través de entrevistas y grupos de discusión con las mujeres participantes y con la monitora. Seleccionamos este colectivo porque en él se condensa una fuerte discriminación por clase social género y etnia y todas estas dificultades han planteado fuertes limitaciones del acceso a la práctica deportiva de estas mujeres y han incrementado la complejidad de este proyecto. Los objetivos de este programa se dirigieron a potenciar dos esferas donde se acumulan las discriminaciones de estas mujeres. Por un lado queríamos fomentar la autonomía personal de las mujeres magrebíes y por otro lado potenciar las relaciones sociales. Fundamentalmente queríamos que tras el velo fuera un espacio donde olvidarse de las preocupaciones del exterior y disfrutar con la actividad física. Diseñamos un programa adaptado a las necesidades y a los problemas de las mujeres magrebíes. Por ejemplo diseñamos un programa que era solo para mujeres en el que se aceptaba todo tipo de vestimentas. También adaptamos los contenidos al nivel y las experiencias motrices anteriores de las mujeres. Dimos difusión al programa a través de personas de confianza para este grupo. En este caso eran las educadoras del Centro Intercultural de Gandía. Y además y fundamental elegimos un espacio que fuera cercano a ellas y además familiar. Junto con esta serie de adaptaciones en Tras el velo hemos hecho mucho hincapié en dos aspectos que creemos que han sido claves para el éxito del programa. En primer lugar hemos creado una ludoteca con la colaboración de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia que cuidaban a los niños en el mismo espacio donde las madres hacían actividad física. También otro segundo aspecto es que hemos seleccionado una monitora conocedora perfectamente de la cultura de las mujeres a las que se dirige el programa Tras el velo. En este caso era una monitora marroquí. al dejar los niños en el cole pues siempre hay una que tiene otro pequeño lo que le ayuda mucho pues que ella viene con su niño pequeño como hay voluntarias de la Universidad Politécnica que vienen aquí ofrecen una horita para estar con los niños dibujando o se ocupan de los niños mientras que la mamá está a gusto en su horita de hacer el ejercicio. Eso es una ventaja también muy buena. El mejor es que nosotros vienen con los niños los niños no hay ningún problema ni nada para los niños. El programa ha tenido muchos beneficios para las mujeres participantes. La propia experiencia placentera de vivir la actividad física por el mero gusto de hacerla y por las mejoras personales que han experimentado las mujeres en esta actividad deportiva que poco a poco les ha ido trayendo mejoras en su cuerpo y en sus relaciones sociales. Pues mi familia y mis amigos y mi marido están muy contentos porque les gusta verme feliz. O sea, la gimnasia a mí me pone muy contenta muy alegre hablo con las mujeres me río y no voy tan enfadada a casa estoy más contenta o sea, no me enfado tanto con mis hijos o con mi marido hay mejor hay mejor comunicación y más contenta. Ha significado también una gran mejora de sus relaciones sociales. Las mujeres participantes tienen limitadas las salidas de casa y una dedicación muy intensa a actividades domésticas con lo que salir para ir al gimnasio pues les ha hecho mejorar mucho sus relaciones sociales ganar un espacio fuera de casa que es un espacio propio así como también una posibilidad de organizar mejor su tiempo. ayuda a salir a las mujeres de casa ayuda a que se relacionen que hablen cuente sus historias se ayuden entre ellas es muy buena iniciativa bien pensar especialmente por las mujeres que va a hacer ejercicio va a mejorar la salud y también serán en grupos y sonreír juntas y es bueno por toda la semana. en su cultura el cuerpo está muy reprimido y hay muchos estereotipos que lo definen desde fuera la imagen cultural construida de la mujer es predominantemente gorda y de piel blanca que son símbolos de abundancia y pureza en su cultura también se reprime mucho la expresividad y todo esto lleva a vivencias no muy positivas del cuerpo y con una motricidad muy limitada en esta actividad se han reapropiado de su cuerpo un poco mejor para el esportivo de ahora es muy mejor ahora es no portar bien perder el peso y muchas cosas para el gimnasio yo por ejemplo si te fijas no tengo una buena figura y me ayuda por lo menos a verme mejor y a sentirme más feliz conmigo misma hemos detectado que la actividad física ha servido para estas mujeres como un medio para conseguir pequeños avances en su autonomía de cara a los maridos el deporte ha servido como una forma de negociación frente a ellos para tener mayores márgenes de libertad sí que lo que me gusta en ellas desde la sesión pasada hay muchas que se engancharon a hacer a practicar y cada día salen caminando hasta la playa o hacen ejercicios lo que han aprendido eso es una ventaja para mí que ya están enganchadas para hacer la gimnasia te ayuda a levantarte de casa a levantarte del sofá a salir de la casa y poder reunirte con la gente a hacer la gimnasia en la pensada soy más más libre más mejor con el cuerpo y hago más actividades en la casa sin que tenga daño o algo y también tengo apoyo para continuar la semana fácilmente y y y y y y y Gracias. Vuelvo a la presentación. Tuvimos la suerte de que una estudiante hizo su trabajo de fin de grado con este documental y podemos ilustrar bien la experiencia hasta el punto de que no haría falta ver las ventajas, porque se dicen en el propio vídeo y las dicen las propias mujeres. Pero sí me gustaría destacar algo que no esperábamos, esperábamos que el deporte fuera bueno para el cuerpo, para mejorar los hábitos de salud, como habéis visto, pero el hallazgo que nos resultó más interesante es este uso del deporte como instrumento de negociación para conseguir pequeños avances en la igualdad. O sea, que no solo servía para estas cuestiones que se ven ahí, sino que las mujeres hacían un uso, yo diría, utilizando un concepto de James Scott, un antropólogo, tiene un libro estupendo, los dominados y el arte de los dominados y el arte de la resistencia, un uso infrapolítico. Es decir, los dominados, los oprimidos no se relacionan directamente con quien les oprime, con quien les domina, no tienen la capacidad de ser parte de una negociación. Y utilizan bromas, chistes, el deporte, de alguna manera para resistirse, como medio de resistencia. En este caso, un uso infrapolítico del deporte, que les permite conseguir pequeños avances en la igualdad, pequeños avances en su vida, no de manera conflictiva, con el que te domina y te oprime, que te puede tomar represalias, sino conquistando poco a poco este espacio. Se veía muy bien, a veces mejor en las entrevistas, no queda registrado tanto en el vídeo, pero quería hacerlo observar, porque es algo que no esperábamos como investigadores, y es algo que surgió, que no surgió. Muchas veces, luego voy a insistir, con el deporte no sorprende, encontramos cosas que no esperábamos, además de las que potencialmente sí esperábamos, como la salud, el vínculo de cohesión, las amistades. Bueno, paso a esta tercera parte de la presentación para hablar más en concreto de mujeres, deporte y prisión. Hay que comenzar diciendo que las investigaciones sobre el tema son escasas. Todos los estudios que he consultado lo señalan y argumentan que el bajo porcentaje de mujeres en el total de reclusos y las dificultades para llevarlas a cabo en términos de autorizaciones, para entrar en las prisiones, etc., pues condicionan esta escasez de investigaciones. De hecho, algunas de las que he consultado, algunas de las investigaciones que he consultado y que tenéis en la lista de bibliografía que ahora os comentaré, han sido realizadas con ex-reclusas que ya están fuera y se investiga sobre ellas. Aprovecho para comentaros de nuevo que tenéis una bibliografía que he preparado y que cargarán en breve, que es la base para conocer lo que se está investigando sobre el tema y muchos aspectos sobre este tema de mujer, deporte y prisión. He confeccionado esta bibliografía sirviéndome de las principales bases de datos académicas en las áreas de ciencias del deporte, sociología, psicología y educación, que creo que cubren los intereses de todos nosotros, no tanto las bases de datos médicas, que he dejado un poco de lado, pero seguro que hay otra literatura que se puede complementar con esta lista de bibliografía que os he comentado. Hay muchos informes no publicados, artículos aparecidos en revistas que no están en las bases de datos donde he buscado y que completarían esa lista. En todo caso, os animaría a usar esta bibliografía, tendrá utilidad no sólo para conocer el estado de la cuestión, que yo voy a resumir ahora, sino para preparar alguna investigación por vuestra parte, desarrollar algún proyecto y, por qué no, algún trabajo académico, tipo trabajo fin de máster o tesis, en el caso de que os encontréis, y en el caso de que prosiguéis estudios de máster o doctorado, si conseguís sacar tiempo incluso al trabajo que hacéis, que es duro, pues podría serviros esta bibliografía que he realizado. Bien, los datos oficiales de estadística penitenciaria para agosto de 2018, que son los últimos de los que he podido disponer, por lo tanto, hace muy poco, muestran que en las prisiones catalanas se encuentran recluidas 585 mujeres, sumando penadas y preventivas. Es un 7% del total de reclusos que hay en las prisiones catalanas, que son 8.462 en ese momento de agosto pasado. Os aporto algunos datos demográficos más. Un 45% de estas mujeres, de estas 585 mujeres, tienen más de 41 años, son, por lo tanto, mayoritarias en el grupo de edades y potencialmente con menor práctica deportiva, si lo comparamos con los datos de la población en general, que a partir de esas edades practican menos. Hay un 19% de mujeres, desde 585, un 19% son menores de 30 años, con lo cual serían mujeres jóvenes, que no son la mayoría, como veis. Un 32% de ese total de mujeres están en tercer grado, es un factor creo que también importante, 185 mujeres del total. Es más alto el porcentaje que en el caso de los varones, donde en tercer grado están el 22%, hay 10 puntos de diferencia. Estas mujeres, el 42%, por lo tanto, un bloque muy importante, son de origen extranjero. Como veis, son pocas y recogen, por lo que os vengo diciendo, situaciones potencialmente de menor práctica deportiva, sobre todo por la edad y el origen. Son datos estadísticos, a veces luego la realidad, estos nos permiten detectar y decir esto, pero a veces la realidad muchas veces lo contraría, la frialdad de estos datos. Por añadidura, la mayoría han sufrido procesos de exclusión previamente a la entrada en prisión, acosos sexuales, drogas, lo que dificultaría aún más el panorama de cara a la práctica. La propia estancia en prisión agrava las condiciones de salud, las investigaciones muchas lo confirman, bien el sobrepeso por dietas ricas en carbohidratos y por el sedentarismo, bien la presencia mayor de enfermedades mentales o situaciones vulnerables en este terreno, tentativas de suicidio, autolesiones por encima de la media. Con lo cual, la conclusión es que teniendo en cuenta estos datos de edad, salud, origen étnico y social, que son factores que en la población en general reducen la tasa deportiva, si añadimos los factores agravantes que os acabo de comentar que se dan en la prisión, pues efectivamente se plantea un panorama difícil para el deporte de las mujeres allí, pero no por ello hay que dejar de hacer esfuerzo y de intentarlo, dado los beneficios que un deporte saludable y recreativo puede tener para ellas. He recopilado a continuación los beneficios y efectos saludables y recreativos del deporte sobre las mujeres en las prisiones. Me he basado en esta lista de beneficios que voy a presentar. Está extraída toda desde las investigaciones y artículos que he consultado. Son investigaciones rigurosas, efectivamente, todas marcadas por lo que serían procedimientos científicos para publicarse en estos artículos de revistas especializadas, pero siempre cabría puntualizar y discutir sobre los hallazgos, discutir sobre ellos. Yo, personalmente, mantengo una actitud crítica, aunque de crítica constructiva, sobre algunos enfoques que ligan automáticamente deporte e integración sin más, como incondicionalmente, automáticamente, por el hecho de practicar deporte ya se produce la inserción, la integración, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que tener precauciones. El deporte también puede traer cosas negativas, lesiones, competitividad, jerarquías, favorecer al más fuerte, si no se tiene cuidado y no se piensa un poco sobre la situación. No se trataría de negar los efectos beneficiosos que tiene el deporte y que, como veremos, a veces se producen incluso de forma inesperada, sin planificación, como esto que os contaba del uso infrapolítico del deporte, sino que se trata de pensar que el deporte a veces es esquivo a lo que deseamos, a nuestros designios y al diseño de objetivos que hacemos los técnicos, educadores, profesionales, trabajadores sociales. Muchas de las dimensiones del deporte y de sus efectos escapan al control, a la métrica, son difíciles de medir, se producen inesperadamente, fortuitamente, muy situacionalmente, dependen del contexto, hasta dependen de cada persona en el mismo grupo. No hay una ley universal que nos lleve a pensar que el deporte conlleva la inserción social. Esto complica mucho, complica todo, yo lo sé, pero seguro que en vuestra experiencia ya os habrá hecho pensar en estas cautelas sobre el uso del deporte, que muchas veces se divulga como una panacea y que hay que tener ciertas cautelas. Con estas cautelas paso a comentaros la lista de beneficios que voy a exponer y que coincide mucho con los beneficios que se han visto en las investigaciones con varones, que son mucho más abundantes. Muchos son conocidos, ya os digo, pero los comento todos para tener una visión de conjunto. Tendríamos una primera gama de beneficios, todos están, por supuesto, extraídos, a veces, entrecomillados, de las investigaciones que he consultado. Una serie de beneficios vinculados a cuestiones sociales, desde tejer relaciones sociales. Entonces, este tejer relaciones sociales se ve como una variable clave en la adherencia al ejercicio físico-deportivo. El impulso para el trabajo en equipo, que supone esta generación de comunidad y camaradería. La reconstrucción de lazos de solidaridad y de desobedecer al patrón insolidario que provoca la prisión. El deporte permite tener un destino común que da el equipo. Aporta confianza y mitiga la sensación de autoridad, mejorando la relación entre funcionarios e internas, acercando esa relación. Habría una serie de beneficios en salud, más usualmente comentados. En cuanto a la salud física, se da esta sensación de incremento en un ambiente cerrado, insalubre, muchas veces. Un sentimiento de dinamismo, de tonicidad, de rejuvenecimiento. Una optimización de la postura corporal y de disminución del peso. Una mejora en la percepción personal y mayor control sobre el propio cuerpo, lo cual evidencia un incremento del conocimiento y del cuidado del mismo. Y una transformación en ciertos hábitos de vida saludables, como pueden ser, vinculados a mejorar la dieta, al fumar. Habría una serie de objetivos más vinculados con la salud mental. Está ahí interfiriendo, ¿no? Sí, sí. Se tendría que a la... Es igual. Yo creo que más o menos se ve. Aquí. Aquí. A la salud mental, la actividad física puede servir como un antidepresivo. Ayuda a sentirse bien. Crea emociones placenteras. Se da una percepción de disminución ligera de los síntomas de ansiedad y del sentimiento de desesperación por el encierro. Una sensación de evasión. Mantener la mente en blanco para salir del caos y la confusión de la cárcel. Menciona una interna entrevistada en estas investigaciones. Favorece el sentimiento de libertad momentáneo y sobrellevar la condena, controlar la tensión acumulada, liberar energías negativas, servir como un escape para el estrés, mejorar el sueño. Permite desatar las emociones de una manera más segura, controlada. Actúa positivamente en la autoestima y ayuda en el empoderamiento. Había una serie de beneficios en torno al control del tiempo y a la identidad dentro de la prisión, muy en relación con lo anterior. Es un instrumento interesante de resistencia a la prisión, a sus ritmos temporales, a las relaciones jerárquicas. Es importante que la actividad física se siente como algo construido, hecho por y para ellas mismas, en vez de para la cárcel, con lo cual supone una pequeña resistencia. En este sentido, os remito a lo que he contado de la infrapolítica. El deporte puede allí tener también este sentimiento infrapolítico tan positivo. El deporte se plantea como una opción personal inobligada dentro de un contexto de muchas obligaciones. Permite un uso positivo del tiempo, de la condena, sea más pasivo para matar el tiempo o sea para mantenerse ocupadas de forma, por decirlo así, más proactiva. Y sirve para reconectarse con el mundo exterior, para escapar momentáneamente del estatus de reclusión. Habría finalmente una serie de beneficios vinculados a la transformación biográfica y a la reinserción. El deporte puede ser un instrumento de reinserción profesional, lo hemos visto también en otras investigaciones que hemos hecho. La obtención de algún título en torno a la actividad física deportiva podría dar opciones laborales en torno a masajes, monitores, árbitros, dieta, competencias laborales. Se han hecho también investigaciones donde el deporte se aplica a competencias laborales que luego son apreciadas por el mercado de trabajo. Resolución de problemas, autonomía, trabajo en equipo son muy valoradas a la hora de conseguir un empleo. Y un segundo aspecto vinculado a la transferencia de esos hábitos saludables a la posterior vida en libertad, donde se mantienen ese estilo de vida saludable. No solo hay ventajas que acabo de comentar, sino que también hay barreras nuevamente extraídas de las investigaciones y que voy a señalar las barreras para la práctica deportiva. Una primera gama de barreras vinculadas a la situación de las reclusas, que serían algunas que habréis experimentado, falta de motivación, pereza, falta de conocimiento y de experiencia sobre el deporte, consumo de drogas o padecer alguna enfermedad, la extensión de un estilo de vida sedentario en la prisión con hábitos poco saludables que se convierten en un círculo vicioso. Esto te lleva a no practicar deporte y no practicar deporte te hace ser más sedentario y así sucesivamente en una cadena. Otra barrera sería la mala salud mental y la sensación de no ser capaces de realizar ninguna práctica motora. Hay barreras en cuanto a la connotación sexista del contexto, que antes también se han comentado, en cuanto a la vergüenza que puede entorpecer la participación de las presas en actividades en un polideportivo en contextos mixtos. Hay malas experiencias previas con el deporte que pueden repercutir en que haya también resistencias para hacer el deporte dentro de la cárcel. Hay algunas barreras que provienen del sistema carcelario, no de las reclusas, sino, por lo tanto, barreras institucionales. La planificación temporal, extraída siempre de las investigaciones. En las investigaciones predominan artículos de prisiones en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia. Por lo tanto, son situaciones muy particulares. Algunas de estas pueden no casar con nuestro marco. Pero se ven barreras vinculadas a la planificación temporal y al solapamiento de actividades, por ejemplo, de trabajo que se puedan tener, bueno, presas con bajo nivel adquisitivo, que pueden llegarse a ver en el vínculo de elegir entre trabajar para conseguir algunos ingresos o participar en actividad físico-deportiva. Institucionalmente, también hay que tener en cuenta el coste económico que estas suponen para el sistema y los recursos insuficientes. El hecho de que las mujeres sean una minoría en prisión parece revelarse como una justificación a esta falta de oferta para ellas. Por lo tanto, habría una discriminación añadida. Puede haber dificultades para encontrar compañeras de equipo, en un contexto donde no hay tantas. Y se puede, para determinados deportes colectivos, esto puede influir. Hay barreras que están vinculadas con la formación del personal, y aquí es un contexto interesante para hablar sobre ello. Que pueda tener este personal una orientación específica para ellas, por ejemplo, el tema del género, de las educadoras. A veces, llevar a cabo una actividad física en recintos mixtos, pues es complicado. A veces, las mujeres magrebíes, por ejemplo, en el vídeo que os acabo de poner, hubo que poner incluso unas cortinas en unos cristales que había, porque veían muy difícil hacer práctica deportiva con la mirada de otros. Hicimos dos experiencias, otra en el centro islámico de Valencia, y se plantearon enormes conflictos, porque el lugar donde hacíamos la actividad física estaba al lado del lugar de culto, y eso planteaba un problema de que pasaban muchos varones que no podían ver esa actividad, con lo cual, pues pueden ser aspectos interesantes a tener en cuenta. Bueno, como barrera, se habla también de decisiones arbitraria de personal, basadas en utilizar el deporte como recompensa y como mecanismo de control, recompensar con actividades deportivas el buen comportamiento, se comenta. Bueno, y conflictos relacionados con el uso de instalaciones deportivas, donde hay demasiadas llaves, puertas, procedimientos burocráticos, regímenes de control, es otro aspecto que se señala en estas investigaciones, así como el escaso poder del personal deportivo en la jerarquía. Para acabar, si me permitís tres minutos, todo lo anterior podría traducirse en recomendaciones a la hora de poner en marcha actividades deportivas. Bastaría con leer un poco con atención la lista anterior para mejorar el diseño de una posible actividad que pudierais emprender y aprovechar vuestra experiencia sobre el terreno para realizarlo. No querría abusar, con lo cual voy a usar estos tres minutos para no abusar mucho del tiempo, pero aportaría tres o cuatro recomendaciones para abrir también la discusión con vosotros y escuchar vuestras experiencias. Creo que es interesante, en un contexto en el cual el deporte no tiene tanto tirón como en los varones, se ve mucho, se comenta mucho en las investigaciones, utilizar medios innovadores, prestar atención a estos medios innovadores para atraer la participación de las mujeres. Se comentan a veces prácticas de mentoría o de formación a las compañeras, de utilización de las compañeras para esta atracción. Hay que considerar las necesidades diferentes, he comentado algo, etnias diferentes que no se quieren mezclar o que necesitan atención particular. Este dato de las mujeres árabes o gitanas puede ser interesante para llevarlo a cabo. Mediante una educadora se ponían muchas dificultades también para que fuera un monitor el que llevase esas actividades. No está excluido que en un momento más avanzado a lo mejor no sea un problema, pero había mujeres, si os dais cuenta, de muy diversos tipos. Algunas iban más cubiertas, otras menos. En el centro islámico nos resultó muy difícil porque es un centro donde hay mucho vínculo religioso. Aquí en Gandía, donde está el vídeo, eran mujeres que trabajaban, no tenían tanta presión sobre la cuestión religiosa. En el otro era verdaderamente difícil hasta el punto que no pudimos grabar nada, sí algunas fotografías. Con lo cual, puede ser un aspecto que haya que tener en cuenta el hecho de reforzar el género de las educadoras. Una tercera recomendación sería controlar y evitar la instrumentalización del deporte. No usarlo como un medio de control, como un instrumento para alcanzar un fin, sino aprovecharlo como un fin en sí mismo, como una forma recreativa, lúdica. Muchas veces hay una obsesión por usarlo para conseguir objetivos, para mejorar el potencial de los excluidos, para desarrollar su capacidad de esfuerzo y disciplina, para movilizarlos, incrementar su resiliencia. En definitiva, fijar objetivos para controlar y dirigir de forma planificada, canalizada, sus trayectorias desde una institución. En este caso, estamos hablando de las prisiones, pero se podría hablar de otras asociaciones. Se puede hacer esta fijación de objetivos, pero yo daría que da mejor resultado el uso recreativo y lúdico del deporte. Aunque no se puedan medir fácilmente los efectos integradores, muchas veces estamos obsesionados con la medida de los efectos integradores del deporte. Y no se utiliza el carácter recreativo de juego del deporte, su carácter sensual, el carácter sensual de la actividad física. Sensual, en el sentido de sentir el cuerpo con los sentidos. Sentir su calor, su color, su olor, el tacto. Un último, casi último, recomendación sería no depositar en el deporte expectativas alejadas de la realidad. Esto lo hemos visto también en otros contextos en los que hemos trabajado y se ve muy bien en la prisión. El deporte puede ocupar una hora al día, en el mejor de los casos, pero ¿qué ocurre con las otras 23 horas dentro de una prisión? Hace falta una política integral, educativa, laboral, tal vez. Sin ello, sin esta política integral, el deporte puede ser un pequeño parche poco efectivo. Para mí es interesante tener precaución en esta línea con la instrumentalización del deporte en plan autoayuda, por decirlo así. Y de mandar el mensaje de que a través del deporte puedes sentirte libre y si quieres puedes esta lógica del pensamiento positivo y de la autoayuda que creo que es complicado, complicada y necesario de estudiar a fondo. Es decir, usar el deporte como superación, autocontrol, orden personal, descubrimiento. Yo diría que hay que gozar del deporte y si a la vez te sientes libre, pues perfecto. Pero que no sea necesario que alguien, digamos con estilo coach, te diga que es así como te tienes que sentir. Para mí es un engaño cruel pensar que en una hora de deporte te va a liberar cuando se pasan 23 horas de encierro, por seguir con el ejemplo que he puesto de aquí. Bueno, y como creo que me he excedido, no sé, de los 50 minutos, voy a concluir aquí para escucharos también a vosotros, vuestras experiencias. Agradezco muchísimo vuestra atención y espero que os haya sido de utilidad en la mía. Gracias. De la mujer en la sociedad actual, dentro y fuera de los centros penitenciarios. Muchísimas gracias, Antonio. I tenim 5 minutets, em podrían fer preguntes. Jo he escoltat a l'Antonio, tenia moltes preguntes que a mesura que t'anava escoltant, les anaves respondent. No sé si a aquests companys s'hi ha passat el mateix. Teniu alguna pregunta que us agradaria fer? Cap? Están moi sedentarios, moi sedentarios. Bueno, y una de las cosas que he escuchado es las dificultades que las mujeres tienen. Bueno, esto cada vez se cae más. Las dificultades que las mujeres en exclusión social que tienen, como dedicar su tiempo al cuidado de la familia o el hogar. ¿Me estoy cayendo? Bueno, después de hacer el juego de la silla. Comentabas que en la sociedad fuera de un centro penitenciario había dificultades, como dedicar su tiempo al cuidado de la familia, del hogar y luego las dificultades de transporte o económicas para poder hacer la realización de actividad física. Dentro de un centro penitenciaria se ven paliadas, ya que disponen de ese tiempo. Y bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a cómo podría favorecer esa contextualización a las mujeres que en ese sentido están privadas de libertad? Bueno, yo diría que sí, en efecto, en reclusión pueden tener algunos aspectos cubiertos, como no tener que desplazarse mucho para practicar el deporte. Aunque, si ves, hay algunas barreras que tienen que ver con ese dilema de, paradójicamente, tener mucho tiempo, pero luego realmente hay algunas cuestiones de planificación y de limitaciones que lo complican. O sea que yo me he quedado sorprendido también al leer investigaciones, como aparentemente allí, con todo el tiempo disponible, se encontraban dificultades en términos de planificación del tiempo. Con lo cual, pues es chocante, al menos. Bueno, me imagino que en cuanto a esa dificultad, pues sí, hay una variación diferente con las mujeres que están fuera, que tienen más dificultad de conciliar, de compatibilizar el tiempo personal, familiar, laboral, con lo que sería introducir una práctica deportiva. Pero las ventajas, pues están bien expresadas ahí, analizadas con cuidado. A mí me parece que es importante esta idea de cultivar mucho la experiencia en la práctica. Me imagino que algunos y algunas de vosotras ya lo habréis visto. Hemos podido comentar antes en el vestíbulo muchas cuestiones que ya eran interesantes de por sí, que yo, aún teniendo menos experiencia en la cuestión, porque hemos trabajado más con mujeres fuera, en situaciones de exclusión, pero fuera, pues dentro yo observaba aspectos muy interesantes que planteabais vosotros en los comentarios. De cuidado, ¿vale? La lógica de utilizar el deporte, pero con cierto análisis sobre sus efectos. Podemos, podemos decir, el deporte es muy bueno para reducir la exclusión, pero es como los fármacos, hay que saber a quién te diriges, qué deporte utilizar, no es la panacea, no es el remedio universal, sino que hay que tener en cuenta muchas variables para hacer un uso equilibrado del deporte. No es todo bueno, ya he comentado algunas cosas. En términos de, por ejemplo, la musculación en los varones, se habla mucho de los efectos positivos y negativos que puede tener, en el sentido de que también puede tener efectos de vigorexia, efectos de adicción en el deporte, lesiones, utilizarse como una manera de ponerse fuerte para mostrarse fuerte sobre los que están por debajo. O sea, que el deporte tiene sus pros y sus contras y es necesario equilibrar su uso. ¿Piensas que sería necesario hacer estudios sobre los servicios del sistema penitenciario catalán? Es interesante que… Por supuesto, yo creo que en toda España lo que he observado al recopilar esa bibliografía que habéis visto, hay un grupo en Euskadi que trabaja mucho sobre deporte y mujer y prisiones, el deporte en la prisión, pero básicamente es el único grupo que trabaja en España, que publica en España, mejor dicho. Es decir, seguro que hay decenas de educadores y educadoras que lo hacen, pero que no llevan adelante más investigación, que a lo mejor sí hay una investigación sobre cómo planificar las sesiones, cómo dirigir las sesiones más desde el enfoque de ciencias de la actividad física para, bueno, definir y diseñar los entrenamientos mejor, pero a lo mejor hay mucho menos investigación sobre el impacto social en términos de muchas de las variables que he ido analizando más de contenido sociológico o psicosociológico. Y bueno, yo os he mencionado varias veces la bibliografía porque creo que estamos faltos de esas investigaciones, salvo ese grupo de Euskadi, también hay un compañero de la Universidad de Valencia, Dani Martos, quizá lo conozcáis porque hizo su tesis doctoral sobre un educador deportivo de la prisión de Picasen y hace una historia de vida de ese educador con muchas de las cuestiones que pueden salir. Hay mucha literatura, bastante literatura sobre varones, pero hay en torno a 40 investigaciones publicadas en bases de datos bibliográficas en todo el mundo. Es difícil localizar más en publicaciones, por así decirlo, de ese acceso. A lo mejor en pequeñas revistas, en boletines, en revistas de asociaciones. Puede existir algún pequeño artículo con las impresiones de los educadores, pero faltaría una sistematización de todas estas experiencias. Muchas gracias Antonio, tenemos una pregunta, ¿se están animando? I tindremos 5 minutets. Aprofito per dir que ara tindrem una pausa d'uns 25 minuts, d'acord? I seria molt interessant estar aquí a tres quarts per poder seguir amb el timing de la jornada. Per tant, Oriol... Ara sí, ara sí. Jo volia donar-te les gràcies, Antonio, per la teva xerrada. Crec que ha estat molt interessant, sobretot a nivell teòric. Aleshores, jo el que voldria fer és una pregunta més a nivell pràctic. Crec que tots els meus companys estaran d'acord amb mi en que l'esport, de per si, ja té molt d'èxit entre els interns, mascles, però a nivell de gènere femení, costa molt atraure l'atenció perquè les dones facin esport. Aleshores, a mi m'agradaria que si ens poguessis dir o donar una pauta o quin protocol seguiries tu com a expert teòric a l'hora de poder captar l'atenció de l'esport en les dones que estan privades de llibertat i tenir un èxit, si no és a curt termini, doncs a mitjà termini i que aquest èxit sigui permanent com és en el cas dels homes. Sí, bueno, jo diria que vosotros que estáis al pie del cañón sois los que podéis captar mejor este tipo de pequeñas estrategias con les cuales atraer a les mujeres al deporte, que jo lo que he captat, facendo uso destes datos estadísticos, és que no estan en les mellores condiciones en cuanto a la estadística general de la població en el seu conjunt para practicar deporte. Por lo tanto, me he atrevido incluso a recomendar estas estrategias de influir entre las compañeras que sí que practican, frente a las que no practican, de hacer pequeñas estrategias de mentoría, de mentorizaje, para que alguien recién llegada encuentre el apoyo ya en la práctica, para convencer que vaya a practicar de otras mujeres que ya la practican y probablemente en este sentido todas las pequeñas estrategias y dinámicas que se os puedan ocurrir in situ sobre el terreno para atraerlas en el sentido de mejorar, por ejemplo, mejorar sus expectativas respecto al cuerpo. En el caso que estudiamos de las mujeres magrebies, el cuerpo era fundamental. No pudimos hacer hincapié en eso, ni ellas respecto a los varones, porque en el caso de las mujeres magrebies, pues tuvimos que hacer hincapié en la salud, porque el modelaje del cuerpo estaba muy mal visto por los varones, aunque una parte de ellos les gustaba que sus mujeres estuviesen modeladas, incluso que no se hiciesen daño, pero la tradición les decía que las mujeres no tienen que ser delgadas, ni tienen que cuidar su cuerpo, cuidar su expresividad, con lo cual ahí nos encontramos con situaciones paradójicas. Pongo este ejemplo porque puede ser que existan mujeres más reticentes a practicar, a lo mejor de la etnia gitana o mujeres árabes que puedan estar, y muchas veces, en nuestro caso, tenía que ver con cosas que descubríamos sobre el terreno, como que no podían ser vistas, que había que dejarles ir con su pañuelo, con su vestido poco deportivo o poco propicio para el deporte, y que si le imponíamos alguna serie de circunstancias, pues no lo iban a hacer, con lo cual alguna necesidad especial que puedan tener, tanto respecto a estas cuestiones físicas, como al cuerpo, o a sus concepciones de la competitividad. Hemos notado en otras ocasiones que la idea de competitividad es complicada en el deporte. Hay veces que es buena porque dinamiza, sobre todo a los jóvenes, el que haya cierto espíritu competitivo, y no solo practicar un deporte en el cual no se juegue nada, y en otros es muy complicada. Hay colectivos o etnias que ven como un pequeño, un ligero tabú, el hecho de competir y de confrontarse. Con lo cual es necesario analizar todos estos pequeños aspectos para conseguir una mejora en la adherencia y en la asistencia de las mujeres. Pero como en todos los proyectos deportivos que se pongan en marcha, el aspecto situacional tiene muchísimo que ver, contextual. Yo diría que no hay una ley general que digas, pues vamos a hacer esto, 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 sino que in situ, con el tipo de mujeres con las que te encuentres, su número, su composición, probablemente tengas que idear sobre la marcha, ad hoc, algún tipo de estrategias para atraerlas. Bueno, creo que no es muy satisfactoria en términos prácticos mi respuesta, pero no sé si se puede llegar más allá. No sé si alguna estrategia más de marketing puede ayudar a hacer atractivo el deporte, pero digamos que en una respuesta más desde la investigación o más teórica, como tú has dicho, pues igual. Yo me atrevería a decir que la monitora esportiva o el monitor esportiu en aquel moment de l'activitat fos una igual respecte a elles, encara que la nostra feina és la dinamització de l'activitat esportiva, però si se senten com una més, moltes vegades això fa que vinguin a classe aquí. En aquest cas tenim una monitora d'esports que està en un centre en penitenciari només de dona i la teva pràctica diària amb elles fa que estiguin molt vinculades i que hi hagi aquesta fidelitat. Sí, jo añadiria que el hecho de que ellas sean protagonistas organizativas en la medida de lo posible. Es decir, que no sea una iniciativa que parta desde arriba hacia abajo, sino que en alguno de sus posibilidades, y vuelvo a ver que hay que dosificarlo, porque a veces no es posible, pues en la medida de que sea posible, y eso sea un proyecto también participativo, no deportivo, puede tener... Si se sentin part del proyecto en común. Tenim una pregunta més i amb aquesta finalitzarem pel problema de timing. D'acord? Bon dia. Primer de tot, presentar-me. Soc Pedro Nacerra de l'INEF de Barcelona, l'Institut Nacional de Educació Física. Donar-te l'enhorabona per l'explicació que ens has fet de tot el context de la dona dins l'esport i crec que d'aquesta explicació podríem quasi que donar una mica més de resposta pràctica a la pregunta que feien abans. És cert que no hi ha una recepta com bé deies, no tenim una instrucció clara de com fer-ho. I el que sí que està clar també és que hem d'empatitzar, per tant hem de ser la monitora, la professora, l'instructora, ha de ser una més d'aquell grup o un més d'aquell grup, perquè la majoria són homes, diria. La cosa està en entendre la cultura esportiva de la dona i entendre la cultura esportiva de l'home. Fins ara, i en la teva presentació es veia molt bé, que és quins esports els agrada fer als homes i què és el que no els agrada fer a les dones. I és aquesta dicotomia, que els homes entenen l'esport d'una manera, que les dones, per la manera en què s'han socialitzat i han entès l'esport, l'han après a fer d'una altra manera. I passa igualment a l'exterior, no és només una cosa del centre penitenciari. És a dir, quines activitats, i ja dic activitats, no dic esports, poden fer tant a fora com a dins perquè a les dones els agrada fer l'activitat física. I és aquí on rau el kit de la qüestió i que les dones s'impliquin i vulguin estar motivades, s'interessin per aquella pràctica esportiva. Per tant, jo una de les recomanacions que faria per la pròpia experiència que tinc tant a fora com a dins, és que no siguin esports, que siguin formes jugades i no basades en esports competitius. La competició els agrada a les dones, però d'una forma dissimulada. No és quantes vegades tiro el bàsquet i la fico, sinó és més un altre tipus de competició que s'ha d'entendre i dependrà molt d'aquell grup i de les relacions que tinguin aquelles dones. Per tant, el fet de fer el grup, no serà anem a fer un grup, sinó que el grup es farà mitjançant les pràctiques esportives i les activitats que anem fent. I d'aquesta manera, el plaer, el gust per fer l'activitat física i, per tant, les ganes d'anar en el taller d'activitat física es dirà més que assegurat. Simplement ens hem de replantejar com fem les activitats físiques ara, que potser es basen en l'esport, i que hi afegiria una altra cosa, i és l'entorn, l'espai aquí on ho fan. Si ho fan al pati gran, a l'exterior, aquí on totes les recluses les poden estar mirant, o bé ho fem a dins d'un espai més tancat, aquí on la intimitat, la privacidesa, es dirà més assegurada i és el mateix cas que les dones immigrants a l'exterior, les magravis. És a dir, és un entendre una mica la cultura esportiva de la dona, l'entorn on ho fem i l'empatització que té el monitor o l'instructora. Moltes gràcies per la teva aportació. Per aquesta part l'agafem, clar que sí, i dir-te que el que intentem, aquí parlo una mica com a personal, sempre intentem fer una distribució d'activitat esportiva en la qual les internes estiguin, que els agradi allò que fan. Llavors sempre les escoltem, quins són els seus interessos, quines són les seves motivacions i a partir d'aquí definim una planimetria d'activitat. Sempre és interessant que puguin sortir de mòdul, el mòdul també es va, però l'interessant és això que surtin i estiguin en un espai diferent on ja estan moltes hores fent el seu dia a dia. Sí, bueno, realmente, pues reforzar lo que has comentado, es decir, el tema del deporte es un tema de identidad, viene de fuera, se traslada dentro de las prisiones, esa identidad de las mujeres deportiva, caracterizada por muchos aspectos que aquí hemos visto y que tú también has subrayado y efectivamente, pues bueno, ahí nos llevaría un buen rato ponernos a pormenorizar y a puntualizar cosas, pero es una cuestión de identidad. Es más, habiendo unas enormes y riquísimas recursos e instalaciones dentro, a lo mejor tendríamos que las mujeres, como las tienen fuera, teniéndolas fuera también, no van, por lo tanto, tampoco podrían ir dentro, pero con lo cual estamos viendo que esa virilidad, que ese deporte concebido de una manera, pues está generando una identidad respecto al deporte y hay que considerarla como un factor muy importante. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por escuchar la ponencia y donen pas a la pausa. Otros quarts haurien de comenzar a estar por aquí per poder seguir. Gracias. 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 Gracias.